Hola, bienvenidos. Hoy les traigo un puré de papa que está súper delicioso. Lo hice especialmente para el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving. Espero que lo disfruten mucho. Quedó riquísimo. Vamos a ver. Bueno, para hacer el puré de papa, estoy usando alrededor de 10 papas. Ustedes deben saber si necesitan más o menos, según la cantidad de personas que sean en la casa. Entonces yo no le voy a quitar la cáscara. Lo voy a hacer con la cáscara, que es muy buena. Tiene muchos nutrientes y tiene muchas fibras. Lo único que le quito es, fíjense que alguna partecita que esté mala, por supuesto, se la quitan. Si no les gustan estas partecitas, se la pueden quitar. No tienen que hacerlo, pero a ver, el nudito este sí les recomiendo que se lo quiten. Porque es más duro y posiblemente no se va a ablandar. Así que se lo quitan para que no lo encuentren en el puré de papa. Ese se lo quitan. Y entonces yo lo que hice fue que corté la papa en unos cuantos pedazos. Para que se cocine rápido. Pero así, con cáscara y todo. Yo la voy a ablandar en una cazuela regular. Yo la voy a hacer en el crock pot, que es más rápido. Están hasta aquí, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es que le voy a poner agua que llegue justo aquí hasta donde están las papas. La parte de arriba de las papas. No le voy a poner mucha más agua. Es nada más hasta ahí. Para esta cantidad de papas yo le voy a poner una cucharada rasa de sal. Esa es la cantidad de agua que le voy a poner y la vamos a llevar para darle presión. Rice. Voy a usar rice, que es 12 minutos. Ese mismo tiempo le voy a dar. 12 minutos. Ok, aquí tengo una taza y media de leche y tengo tres cucharadas grandes de mantequilla. Esto lo vamos a calentar para cuando las papas estén. Porque no podemos ponerle una leche fría para hacer el puré de papa a unas papas calientes. Bueno, ya están las papas cocidas y entonces yo le voy a botar el agua. La vamos a escachar. Y le vamos a poner un poco de la leche con mantequilla. En realidad no le voy a poner toda la leche con la mantequilla porque están muy blanditas las papas. Y recuerde probarla a ver cómo está el sal. Todavía le puedo poner otro poquito de la leche con mantequilla. Usted va chequeando la consistencia. Recuerde que se va a secar un poquito después porque cuando ya no esté tan caliente se va a secar un poquito. Y le falta un poquito de sal o lo que sea. Le puede poner un poquito de sal de ajo o como quiera. Algo muy importante que a mí me encanta hacer es ponerle una cucharadita, una cucharadita de ajo en polvo. Pónganle una cucharadita de ajo en polvo a su puré de papa y van a ver qué sabor tan rico. Le ponen una cucharada de sour cream o crema agria, una cucharada y media o algo así. Y eso le da un sabor exquisito. Lo hace más cremoso todavía. Tiene mantequilla, tiene leche. Lo revuelve muy bien. Algo muy importante es el ajo porro. A mí me gusta ponérselo. Se los recomiendo. Ya este está lavadito y seco. Le ponen con una tijera, se lo cortan así encima y le da un sabor exquisito. Pónganselo pequeñito. Y le ponen tanta cantidad como ustedes deseen. Yo le voy a poner bastante. Siempre es mejor cortar el ajo porro con una tijera porque así el cuchillo no... No pasa un trabajo con el cuchillo, la verdad. Y no se les pone feo el ajo porro. Les queda bien lisito al cortarlo. Y esto está quedando de maravilla. La verdad que el sour cream y la leche le dan una consistencia muy cremosa. Y la mantequilla. Si ustedes prueban su puré de papa y les faltó un poquito de sal, le pueden poner sal de ajo. Y ahora sí vamos a servir y les voy a enseñar mi recomendación para servirlo. Bueno, miren. Les aconsejo. Cuando lo ponen en la bandeja o donde lo vayan a poner, traten de hacerle unas hendiduras así con el cuchillo o con una cuchara. Y entonces ahí le ponen la mantequilla para que se les vaya derritiendo. Y haga un efecto así como que... ¡Wow! Que tiene mucha mantequilla, ¿no? La mantequilla, la leche, la crema... Para un puré de papa es especial. Le viene muy bien. Y ustedes le ponen tanta mantequilla como les guste. Le pueden poner poquita o mucha. Pero esa es la cosa. Que se tiene que ver que está cremoso. Que está delicioso. Y que sea un éxito en la mesa. Que les guste a todos. Busquen unas hojitas más pequeñitas de chai o de ajo porro. Y se la pueden poner en algún lugarcito así. Espero que les haya gustado. Está delicioso. Espero que lo disfruten mucho. Que pasen un día muy especial y que tengan mucho por qué agradecer. Y bueno, si no lo quieren hacer ese día, lo pueden hacer en otra ocasión. Un puré de papa siempre viene bien. Sobre todo a los niños les encanta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Les mando un gran abrazo.